Lucen con orgullo el resultado de todo un trabajo lleno de esfuerzo y dedicación. El medallero obtenido en la pasada parada departamental lleno de orgullo por su increíble participación a los patinadores del Club San Silvestre y Club Infantas. Para hacer una tercera vez por lo menos una medalla me gané. Me sentí cómodo, alegre y me divertí mucho. Ya que compartí momentos con mis contrincantes, la de Itoba con contrincantes también. Y bueno, eso que me siento muy feliz. También gracias al profesor Wilson que me ha ayudado mucho en mi transcurso de patinador. Él me ha enseñado demasiado de lo que sé. Un desafío que asumieron estos jóvenes que decidieron entrenar con mayor fortaleza para destacarse en el departamento y así lograr posicionar en el ranking a los clubes que representan. Me gusta mucho el patinaje porque siento que es como mi forma de desestresarme y pues me gusta mucho esto, estar entrenando. Y no hay un día en el que me sienta que no, que quiera salir del patinaje. He cogido medallas de tercera en la prueba de 200 metros y one lap. Estoy muy agradecida con el profesor Wilson Castaño que me ha estado entrenando todo este tiempo. No dudaron de sus capacidades deportivas y por eso siguieron al pie de la letra las recomendaciones de su entrenador. Wilson Castaño lleva más de 25 años dirigiendo esta disciplina en la región. El club San Silvestre es un club muy compañerista, empático y sobre todo de que nos seguimos esforzando y seguimos muy unidos como familia. De que en cada competencia damos el máximo y deseamos seguir punteando entre los primeros cinco mejores clubes del departamento. Me fue muy bien gracias a Dios y a mi entrenador que pues todo cada día seguimos esforzándonos para dar el máximo en cada competencia a nivel de Santander. Yo como deportista le apunto primeramente a una selección Santander. Ahora los patinadores barranqueños aumentan sus fuerzas porque en el mes de noviembre regresan con mayor ímpetu a la pista departamental para dejar en alto el nombre de la bella hija del sol.